La imaginación para el delito no tiene descanso. Nacho. Sí, José, y esta noticia viene desde Córdoba Capital y les digo a todos los que nos están viendo, presten atención, porque me parece que se está abriendo una nueva modalidad de delito. Miren el que está arriba. Es un cliente que le dice al personal de la pizzería que les pide una pizza, que está esperando la novia, tarda aproximadamente entre 7 y 8 minutos, pero él no para de mirar los teléfonos celulares de los empleados, pero sobre todo, un teléfono celular que está en el mostrador muy cerca de la caja. Esto es la pizzería Ala Pala, que está en la esquina de Estrada e Independencia en la zona de Nueva Córdoba. ¿Por qué mira especialmente ese celular, José? Porque a través de ese celular, sin código de huella ni también patrón, se paga a través de mercado pago con el código QR. Pero tienen que escanear y después pueden utilizar el servicio. Exactamente. Lo que pasa que, como es el teléfono con el que cobra la pizzería, no estaba con la clave correspondiente. Este hombre lo sabía, se robó el teléfono celular, se fue, y más o menos en 7 minutos, en 7 minutos, hizo 3 transferencias, una muy importante de 25.390 pesos, y hasta sacó un crédito de 100.000 pesos y lo transfirió a una cuenta bancaria que ya fue identificada. Lógicamente, el dueño de la pizzería hizo la denuncia, tomó intervención la justicia, la unidad judicial número 4. Hay una causa abierta por un delito informático y también por hurto. ¿Y qué es lo que llama la atención en este caso? Que no se había dado un robo de estas características. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de pago. Ustedes pueden pagar en el supermercado, pueden pagar combustible, pueden pagar impuestos, pueden transferirle dinero a un amigo, pero siempre se recomienda tener el patrón de la huella dactilar o un patrón que es un dibujo o un código numérico, que es la seguridad que entrega la empresa cuando uno baja la aplicación. Como no tenían ese código de seguridad, el celular estaba abierto para que cualquier empleado pudiera cobrar y eso fue lo que facilitó el accionar del delincuente que se llevó el teléfono y en pocos minutos empezó a hacer movimientos de dinero. ¿Cómo se dieron cuenta los dueños? Primero, por la filmación que estamos mostrando y segundo, cuando compraron el nuevo teléfono, bajaron la aplicación y pudieron advertir que el delincuente había estado transfiriendo dinero a distintos lugares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!